La primera sesión en el Consejo Liberante y nos parece que es lamentable que el intendente no haya venido a dar las explicaciones ante un caso tan importante como es el robo del bebé en el hospital Meissner. Nosotros presentamos un proyecto porque realmente e independientemente de la investigación judicial que se está haciendo y que se está llevando adelante por parte de la justicia, creemos que hay un responsable administrativo de todo esto que es de la salud de Pilar, que es el intendente de UGOTE y queremos saber qué medidas se tomaron a partir de ese conocimiento, si se inició un sumario, si se modificó el protocolo, qué seguridad le damos a nuestras madres de que van a ingresar y que van a salir efectivamente con su bebé. Y el que lo tiene que hacer es el intendente, por eso estamos pidiendo de nuestro espacio y porque creemos que es necesario clarificarle a la gente que venga el intendente de UGOTE a explicar qué medidas se tomaron. Concejal, en este caso ustedes lo han presentado hace varios días, ¿no hubo ningún tipo de respuesta, ningún tipo de contestación por parte también de lo que es el Ejecutivo? No, lamentablemente no. Y lo que nosotros creemos es que no hay nada más importante que darle a una madre la tranquilidad de que va a entrar a tener a su hijo y va a salir con su hijo. Y nosotros creemos que eso en Pilar tiene que pasar. Y quien tiene que garantizar esa tranquilidad es el intendente de UGOTE dando las explicaciones del caso. Si bien el intendente nos dio respuesta, desde la Secretaría de Salud tampoco hubo ningún contacto. No hay respuesta, sino son lo que nos parece, a pesar de la trágica situación que está viviendo el sistema de salud de Pilar, es que ante hechos de gravedad como este, como está ocurriendo en la maternidad del Meissner, en Derqui, el intendente crea que esto se puede solucionar ocultándose y no hablando del tema. Y lo que no están teniendo en cuenta, que lo que principalmente nos preocupa a nosotros es la cantidad de madres y de familias que necesariamente tienen que ir a atenderse a esta maternidad, a tener sus chicos, hoy están en una situación de preocupación, de desprotección, porque la autoridad, el principal responsable del sistema de salud de UGOTE Pilar, se esconde y no da respuesta sobre el tema. Nosotros lo que le estamos pidiendo al intendente es que diga públicamente, que le lleve tranquilidad a las familias, cuáles son las medidas que se han tomado en el Meissner, quiénes son los responsables de todo lo que está ocurriendo, cuáles son las medidas efectivamente y si ha habido cambios responsables para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, que es la única manera que nosotros y toda la comunidad de Pilar tiene para volver a llevar tranquilidad. Nada colabora esta actitud de tratar de ocultar lo que está ocurriendo y no dar señales claras de poner un proceso de mejora dentro de un marco donde las quejas y la mala atención dentro de esta maternidad suceden todos los días y lo sabemos por expresión de familias y de mujeres que han vivido situaciones muy dolorosas y que llevan una preocupación enorme, que para nosotros es de gravedad absoluta, de las cuales le estamos pidiendo al intendente de UGOTE que sea responsable y que le lleve tranquilidad a nuestras familias y a las madres que tienen que afrontar una tensión en esa institución. ¿Se van acercados de alguna manera al Meissner ustedes, los concejales? Sí, la verdad que sí, porque estamos justamente juntando firmas para que el intendente entienda que no es una cuestión política partidaria, es una cuestión humana de llevar tranquilidad a la gente y creemos que es importante sumar firmas para que logremos entre todos que el intendente venga a darle tranquilidad a los vecinos y a las vecinas de Pilar.